¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional. Agradezco de todo corazón, infinitamente, a mi querido y gran amigo Bernardo Enestrosa Rodas, hasta el ritmo de Tehuantepec, allá en Juchitán. Agradecerle este inmerecido reconocimiento que públicamente me ha hecho a través de su espacio informativo que tiene en redes sociales y, sobre todo, de las expresiones hacia su servidor. Como ustedes escucharán en el siguiente video que retomé de su transmisión que hace diariamente a través de Facebook y que se las presento a ustedes con un orgullo porque a veces es en nuestro país y, sobre todo, en Oaxaca, muy difícil que entre pares, o sea, entre quienes ejercemos el mismo trabajo, y no nada más hablo del ramo periodístico, sino de los diferentes ramos profesionales, a veces es muy difícil encontrar quien reconozca el trabajo de otro similar, en este caso más del gremio periodístico o de la locución. Por eso es de que les comparto este espacio que dedicó este 13 de septiembre del 2024 para con su servidor. Muchísimas gracias, Bernardo. Un gran abrazo y ya tendré el honor y el gusto y la alegría de visitarte en Juchitán o en Tehuantepec para compartir y departir lo que tengamos que disfrutar allá de las delicias del Istmo de Tehuantepec. Gracias, hermano. Aquí les dejo este video. La Editorial Corporativo de Medios de Comunicación está cumpliendo 20 años de actividad informativa periodística. Quiero felicitar al maestro Cornelio Merlin, este compañero periodista oaxaqueño de talla internacional. Voy a marcarle al maestro Cornelio Merlin, ojalá, ojalá que pueda respondernos. ¿Sí? ¿Contesta? ¿Sí? Ojalá, 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 ojalá que conteste el maestro Cornelio, Cornelio Merlin. Sí. Para la orden, mi querido amigo. Ah, aquí está el maestro Cornelio Merlin, este gran periodista oaxaqueño de talla internacional. Maestro, muchas, muchas felicidades. Bueno, tú me dices porque eres mi amigo, y te lo agradezco mucho, pero soy un humilde reportero y a tus órdenes, hermano. Mi maestro, gracias al maestro Cornelio Merlin, él tuvo el gusto, el agrado de darnos clases aquí en Tehuantepec. Un gran amigo, Cornelio Merlin. Maestro, de entrada, muchas felicidades por estos 20 años, dos décadas que usted está a cargo de la Corporación Informativa. Maestro, adelante. No, muchísimas gracias, me voy a ver, Bernardo. Pues ya, este, 20 años en que me decidí a poner mi propia empresa, mi propio medio de comunicación, y pues, este, después de haber hecho, como siempre lo digo, ¿eh? Después de haber hecho la bolsa a muchos, este, funcionarios públicos, dije, voy a hacer la mía. Entonces, comencé a crear Editorial Corporativo de Medios de Comunicación el 13 de junio del 2004, y es hasta la fecha en que veo que mi cartera sigue igual. Eso está bueno, maestro. Pero ahí vamos, ya 20 años informando a todo lo que es nuestra República Mexicana, y pues, afortunadamente, ya con enlaces internacionales en algunos países de Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos, mi amigo Bernardo. Eso habla muy bien de usted, de su trabajo periodístico, maestro, de su integridad, de su formación, y parte de eso nos los hizo llegar a usted, y lo cual yo soy uno de sus alumnos que está muy agradecido con usted, maestro Cornelio. No, al contrario, mi buen Bernardo, al contrario. Y es un honor, y es un orgullo, cuando siempre lo he manifestado, el contar primeramente con la referencia de su amistad, mi querido Bernardo. Y pues, bueno, no soy su maestro, solamente soy su amigo, y pues ahí es lo que se puede, a veces compartiendo mis conocimientos de estos 45 años ya que llevo en el medio periodístico. Permítame, voy a dar dos palabras en zapoteco, permítame, maestro. Claro, claro. Bien, no, 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 no. No, 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 no su trayectoria, Maestro Cornelio Merlín. Y discúlpeme, no me voy a cansar de decirle, Maestro, porque en Tehuantepec y en Oaxaca yo aprendí mucho de usted, Maestro. No, muchísimas gracias, Miguel Bernardo. Y por supuesto que es verdaderamente un orgullo en el que sigamos preservando nuestras lenguas maternas. Eso es indiscutible. Y pues bueno, aquí su servidor sigue también ponderando el que no se pierda ese orgullo de tener una lengua materna porque, pues bueno, he tenido oportunidad y rápidamente se lo comento, he tenido la oportunidad de encontrar algunos paisanos en Estados Unidos cuando trabajé en España también. Y les sigue dando de repente pena de hablar en su lengua materna y siempre les he dicho ¿por qué? ¿no? Porque luego dicen, es que luego me ven como indígena, pues somos indígenas, todos somos indígenas, orgullosamente, ¿no? Entonces, es importante que a través de los medios de comunicación quienes tenemos oportunidad de tenerlos, pues seguir difundiéndolo y eso se lo alabo definitivamente, mi querido Bernardo. Eh, maestro, muchas, muchas felicidades por estos 20 años de trayectoria y éxito, se dice fácil, pero también aprovechando, maestro, quiero darle las gracias porque gracias a usted cuando yo trabajé en la radio el programa de noticias bilingüe se retransmitió en Estados Unidos pero esto fue gracias a usted, maestro. No, al contrario, mi querido Bernardo, pues ahí está y ahí siguen estando abiertas las puertas de la Alianza Internacional de Radio con nuestra base en Nueva York para su voz y para todo lo que se realiza, mi estimado Bernardo. Por supuesto que allí sigue estando y seguimos replicando también, difundiendo su servicio informativo a través de la plataforma de SMC Noticias México Internacional. Muchísimas, muchas gracias, maestro. Cuídese. Igualmente, y aprovecho de una vez de antemano un gran abrazo, una gran felicitación a usted y a todos los amigos y amigas locutores porque el día de mañana es el día del locutor y pues un abrazo grande, una felicitación porque gracias a su voz el público de Radio Escucha sigue disfrutando de la información, de enterándose de la información, de estar pendiente de lo que acontece, pero aparte de ello, pues también a través de la radio que sigue siendo ese vínculo de llevar alegría, de llevar noticias, de llevar ese vínculo de unión entre todas las personas que escuchan la radio, mi estimado Bernardo. Una gran felicitación, un gran abrazo. Así es, maestro. Espero un día que sea pronto ir a visitarlo y estrechar nuevamente su mano. No, y a mí me dará un gusto enorme el poder recibirlo, pero aparte de eso también ya en cuanto tenga yo un espacito porque pues en estos ya cumplimos seis años asignados a presidencia en la república, pero ya estamos terminando y me dará gusto darme un tempecito e ir a visitarle, disfrutar con usted allá en Juchitán, de Zaragoza y en el ritmo de Tehuatepec, mi estimado Bernardo. Fíjense, maestro. Aquí lo espero con la iguana. Ah, no, claro. Por supuesto. Me va a dar mucho gusto. Ya necesito, aparte de abrazar esa iguana, disfrutar de un tamalito. Hasta pronto, maestro. Hasta pronto. Saludos a todos. Soy Norberto Ignacio. Gracias. Gracias. Bueno, ya escucharon la participación vía telefónica del maestro Cornelio Merlín. Yo tengo una gran estima hacia el maestro Cornelio Merlín. Yo aprendí mucho, 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 mucho del maestro Cornelio Merlín en los cursos que nos dio en Tehuatepec y allá en la capital oaxaqueña. Y no es captancia, no es captancia, pero el programa de noticias bilingüe español zapoteco es el primero que se retransmitió en la radio de los Estados Unidos de Norteamérica, donde su humilde servidor Bernardo Enestrosa Rodas se retransmitía las noticias de 11, 11 de la mañana, horario de allá del norte de Estados Unidos, a las 12 del día. Yo estoy muy, muy agradecido con el maestro Cornelio Merlín. Muchas felicidades por este 20 años, 20 años de actividad periodística, que como él bien lo señalaba, que hay momentos en que el periodista y muchos pasan por alto, hay momentos en que el periodista tiene sed, tiene hambre, tiene frío, hay momentos en que el periodista sufre en silencio, pero continúa, continúa su marcha, porque es una profesión que nosotros lo tomamos de todo corazón y gracias a Cornelio Merlín y a otros maestros del periodismo, muchos de nosotros continuamos con esa escuela. Desde el presidente, la política de noticias es G volcano, que tiene un rosa llamado a Estados Unidos y no lo llamamos el reconocimiento de spoke de Estados Unidos Radio Internacional Bandit, Alianza Internacional de Radio, que Dios bendiga, que Dios bendiga la labor periodística, la trayectoria humanista del maestro Cornelio Merlín. Y ya le paro, porque si no voy a llorar, señoras, señores, ya le paro, se siente, embarga, se embarga una gran emoción cuando escuchamos una voz apreciada, querida, como es la del maestro Cornelio Merlín. Maestro, ¿está usted en línea? Aquí continuamos, mi querido Bernardo. Ah, bien, pues ya escuchó usted el reconocimiento justo, justo y no inflado, no superfluo que le he enviado. Y esto salió de lo más recóndito de mi corazón para usted, maestro. No, 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 le agradezco mucho, Bernardo, muchísimas gracias. Y yo soy igual, muy, muy directo en estos 45 años que llevo en el periodismo y 20 años de mi empresa periodística. Pues para mí es un orgullo el recibir el reconocimiento de nuestros pares, porque a veces, ya sabe usted que en el medio periodístico, en el medio de la locución, lo primero que surge desafortunadamente en nuestro México es la envidia, ¿no? Y a veces es, pocas veces, que entre nosotros no reconozcamos nuestro trabajo. Y así como me siento orgulloso de que usted lo que acaba de expresar, también es un orgullo esforzar con la diferencia de su amistad. Y decirle a ese gran público que nos está escuchando en este momento, de que Bernardo Néstor Zarrodas es para su servidor y para Editorial Corporativo de Medios de Comunicación un orgullo y es el mejor locutor e informador que puede haber en el isro de Tehuantepec y en el estado de Oaxaca. Maestro, me va a hacer llorar, maestro. Muchas gracias. No, 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 eso es de corazón. Maestro, le estaba yo diciendo a todos los amigos que gracias a usted, a la gestión de usted y que usted confió en mí, maestro, y yo tengo, yo tengo y lo guardo como si fuera el tesoro más grande, más que la de un faraón, el reconocimiento que me envió la Alianza Internacional de Radio por retransmitir mi programa de noticias allá en los Estados Unidos. Pero esto no se hubiera hecho si usted no confiara en mí, maestro. No, 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 pues bueno, fue solamente, ahora sí que yo fui solamente el que abrió ahí un poquito la puertecita en el ámbito internacional, pero quien tuvo el mérito de lograr ese reconocimiento fue usted directamente, mi estimado Bernardo. Así es de que para usted, para su emisora, para todo el servicio informativo que usted maneja, y sobre todo, como decía yo, preservando la lengua materna, pues ese reconocimiento llegó de todo corazón desde Nueva York para usted, maestro. Muchas gracias, mi hermano, cuídate. Igualmente, un gran abrazo y que sigan disfrutando de un gran día. Hasta pronto, maestro. Hasta pronto. Hijo, quizás se nadie en el sabón. No voy a dormir hoy en la noche por todas las flores que me dio el maestro Cornelio, Cornelio Merlin. Bueno, a la editorial corporativa de medios de comunicación, donde es director general el maestro Cornelio Merlin, y que está cumpliendo 20 años de actividad periodística, con toda admiración y respeto, esta Diana, para el maestro Cornelio Merlin. Muchas felicidades al corporativo, muchas felicidades al director general Cornelio Merlin, periodista internacional oaxaquín. Muchas felicidades, maestro. Bueno, ya escucharon, ya escucharon todo lo que dio a conocer el maestro Cornelio Merlin, pero ustedes, amigos, amigas, paisanos, paisanas, y los que me han seguido por diferentes medios. Editorial corporativo de medios de comunicación, somos lo que tú y lo que a ti te importa, por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela, somos para ti, síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Guerrini, producciones. Información, innovación, recreación, alegría, deportes, música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial. AIR AIR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.